hola a todos soy fabi de profe de flele soy profesor de francés y español online y examinador de dele en este vídeo corto de hoy vamos a aprender cinco locuciones verbales con el verbo dar una locución verbal es un grupo formado por un verbo combinado con otras palabras de diferente categoría gramatical y que tienen un significado en conjunto vamos allá la primera locución es dar calabazas esta locución significa rechazar a alguien de quien no se está enamorado o enamorada por ejemplo sofía me dio calabazas cuando le pedí salir la segunda locución es dar o no dar abasto esta locución significa ser capaz de realizar todas las acciones referidas por ejemplo tengo que servir en la barra preparar los cafés servir en la terraza y cobrar a la gente yo solo no doy abasto necesito a un camarero más en el bar la tercera locución es dar la casualidad esta locución significa resulta resultar o producirse un evento por coincidencia por ejemplo necesitaba hablar con maría pero no tenía batería en el móvil pero dio la casualidad de que me la encontré paseando por la playa la cuarta locución es dar a luz esta locución significa ser madre de un bebé por ejemplo mi hermana dio a luz anoche estoy muy contento porque ahora soy tío la quinta y última locución es dar un plantón o dar plantón esta locución significa llegar tarde a una cita o no ir por ejemplo lorena me dio plantón anoche estuve una hora esperándola y finalmente no vino bueno eso ha sido todo si te ha gustado el vídeo dale a me gusta compártelo o deja un comentario escribiendo más ejemplos nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto adiós